Música 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 Caí en la casa Yo caí en la casa siquiera Pero si acaso Esa es la casa que yo siempre cargo Esa es como una tradición familiar Para mí Música 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 2 fusibles, 2 fusibles tengo ok, ahí está ahí está ok 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 no 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 governor no 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 Yo estoy a tela. A la verga. Y bíbelo, y bíbelo. Despreocupate. Hay escudo y botiquín. Hay un bilón, bíbelo. Yo tengo un botiquín también. Yo tengo un botiquín también. Pero tal vez se va a ser aún. Bíbelo. No hay botiquín. Como polvito. Párate, párate, resiste. Me ha ayudado de mucho, pero hay algo. ¿Te ha bebido un víctor? Sí. Dámelo, sí. Yo lo veo, yo lo cojo. Yo lo dejé ahí. Cogieron el coche, coge. Cogieron una copeta. Fuente, viera. Coño, cógelo. Yo le corto a esa, lo que yo no se siente. ¿Tienes bala de copeta? No hay una copeta por ahí. Yo tengo uno, yo no tengo nada. Digo bala, no. Es copeta que yo quiero. Ah, no sé. Esa gente cree que nosotros le estamos poniendo caso. ¡De modo! Ah, ese le di ensing. Están asustados. Están asustados que salgas de ahí. Ya no tengo bala, estoy cargando. Ya, yo no tengo bala. Aquí hay venda. la montañita ya lo vi lo enfuece de todas eh, eh, 266 12 266 bueno, yo voy a salir en busca de una copeta si que la hagas yo yo no lo veo más o si ni yo tampoco yo salí para el carajo oye ¿Por qué? ¿Por qué? Demonios Vagas de meses se tienen Yo tengo Todas las fiebre ¿Por qué? Ellos siguen allá campeando ¿Dónde están las jabalas? Aunque el avión es de granada Vamos para allá ¿Cuándo coge el avión? Depende ¿Cuándo coge el avión? ¿Cuándo coge el avión? Sí, lo veo Ay, sí ¿Qué dices? ¿Pero no hay jabalas? ¿No hay jabalas? ¿No hay jabalas? No, no hay jabalas ¿Todo el avión? ¿Todo el avión? No hay jabalas Ay, necesito balas de... ¿De qué? De nada Güey, dieron Güey, güey, da bien sicura Me compruebe ahí Si me da el enemigo Lo mato Ah, no, ahí viene con globo Lo hay atrás Toma balas Lo dejete de ahí Tal vez hay uno que está topado Ah, un tiro yo lo mato Esquerdo tiro y el otro escucha yo por eso me lleve a todito aunque la gente bueno hay gente hay gente una tormenta aquí como tener dos piquines inquilitos bueno esta huetando bien y no fue conmigo da que se asoma vamos a ver que se asoma buenísimo 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 yo creo que esto gano ahhh a matar que voy vamos a ganar vale chiquita tiene no coge ese avion que esta flotada vale chiquita tiene bien como un monico chiquita pues ahorita hay yo tengo cero tenemos esto aquí vamos a llevar esta venda ya no son ya son botiquines son venda es con buena que yo estoy jugando tengo una fogata yo estoy bajito de vida pero esta bien pontele en zona ven que no vamos porque el avion te dañamos vamos tu no tienes una grieta na no bueno el avion te bajo vida pero ahí arriba aquí hay una no una escopeta pesada venga 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 que la zona se va ahi esta pillando un tiro aunque no vean y no disparen pa esto es su esto es su vida esto es su vida y tirar porque esto no da para nada el que se desee tirar y ahora el que se desee tirar y ahora el que se tire el costo el público eso lo hicimos mal vamos a entrar a su no vamos a entrar a su vamos a entrar a su vamos a entrar a su no vamos a entrar a su como ha cao obesity voy a entrar a su a su porque el viejo ya tengo empecil que yo estoy en hay gente por acá vamos quedando aquí mejor yo voy a empezar a recoger madera al frente tuyo hay gente Andri en la casa oh my god ese tiene que ser Andri botiquines sin filizos Se da a otro Madre Es un hack Muerto Oye que le di como 3 hechos En la cabeza Me che esto mejor Toma Aby Yo tengo uno De verdad es que le di como 3 veces en el carro Ah tiene botiquina Él bajaba de 38 Hay gente aquí aún Digo enfrente No hay nada ahí no Ah no con silenciador Tengo un juguito No hay juguito nadie tiene No De nada Si quieres ir en el avión me avisa No no La limusina está para aquí O quieren ir a matar a la gente No va No va No hay ni una granadita No lo he visto patina Vamos 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 Se canto Me canto junto Voy 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 Se mandó ese Bueno Ya Mane Bueno 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 13 Go Go Power Ranger Yo creo que aquí todas Vayanse para la zona La zona Ya Hay botiquín Ya Hay uno Hay uno Se da gente aún la trampa, bueno Andri, ya estoy vivo suerte, suerte es poco, demonio, ahora tenemos una grieta, una lanzadera, yo tengo una lanzadera, ponla ven, suerte es poco si, ponla de nuevo a ver, para que no pase con comodita, ponla ahí, ponla ahí ya mismo, demonios, en la montaña arriba, a la derecha no suelta gente, bueno yo ir para acá, voy a poner mi fogata, oh my god, el que quiera venir que venga, hay entrada gratis, oh, de que están la gente, la montaña en el frente, la montaña aunque estén en el frente, pero está la casa, si la pone en una construcción o la pone José de donde la fogata él, claro, ah, yo estoy afuera de zona, mierda, está afuera, mierda, 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 bueno yo entere ya, como así fue, es que. ¿Quién quiere escudo? Yo. Venga, vengan, vengan todos, vengan todos. Ahí hay dos, David, toma Bito. Tu tienes tiempo. Yo voy a hacer lo mismo que ahorita Mira, no me vas a poner ¿Quién necesita madero, materiales? Yo tengo, yo estoy bien Yo no he construido casa ¿Usted tiene un NAP ahí? ¿Usted no lo va a usar y me avisan que lo necesito? Usalo, usalo, tú no es mejor Y me haces rifle de casa No, está bien, yo estoy fuido a la pista Coge más, como quieras Tengo gente en el frente mío En esa conducción ahí, arriba hay uno Le están tumbando las cosas De la montaña que están dando Hay un tipo Ahí sí, de la montaña Bueno, yo me voy a quedar Cerca yo, uno para abajo Yo hago idea por el Maizal Sí, es verdad, muy buena idea Ya tiene bastante skill Fue inteligente ahora Sí, sí Vido tiene 7, yo tengo 6 Y yo 0, como no me dejan Bueno No, no, pero por lo menos Por lo menos Lo importante es matar a la gente ¿Verdad? Bueno, más gente en esa montaña Ya, pero hay 10, hace media hora Nosotros no estamos Nosotros estamos horrible Todo día gente Como yo estoy dentro de mí Tengan cuenta si se hallan En pantapájaros por el Maizal Bueno, allá arriba hay gente En la montaña Sí, allá arriba Yo lo estoy buscando hacia atrás Ay, esa ventanita va a ser especial para mí Ay, ya, te denme un Yo como buena gente que soy Yo les recomendaría a ustedes Ese y esto Ya, chino No hay nada que por aquí La semana Vamos a entrar Vamos a entrar Ay, a ti te dan un Snipeazo Güey, 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 güey Yo muy bien No seas tuyo No seas tuyo No seas tuyo Ay, a ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay No te muevas, chaval Ay, se movió, coño Ay, se movió, coño O sea, si Ya Mírame Ella es Shaolin No, ella es Shaolin No, ella es Shaolin Ah, pero son dos igualitos Son aiman Pase interior Pase interior Pase interior Ya los veo ya Si Ella es Vico Mimimo Pase interior Son ataques mimos Son ataques mimos Son ataques mimos Son ataques mimos Lo mejor de ahí sería Son una mimos Son una mimos Si Esta mata está un tiro Ni le topen con ni una pistola ni nada Ustedes son inteligentes Vengan para acá Cuidado con una tanda Ah Bueno Güey, güey, güey Ah, sí, sí, sí No, eso no va Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Ven Ven Ahora pónganse todo Ahí Pónganse todo Aquí en el centro Ahí La reunión La reunión La reunión de padre Gua, gua, gua Camper La reunión No va a caer Ahí vienen los monos No son mejores Metales Ya, te puedo Ya, te puedo Ya, te puedo No podemos Mejorar más rato Cacho, esa gente parece En aviones, en la policía No, no Somos trevedas Quedan cuatro Es que arranca Paso, ¿no? Bueno Atrás de nosotros hay uno Me sacó el pico Abajo 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 Están Ok Entonces Es que Un тому Abajo Aquí vienen otros Abajo Cuando se murió Estoy Se ha dado uno solo Dale Delu No lo hago Se murió Así la son Me lo llevo Como lo llevo Mío, 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 mío Y es que me lo da Vamos a pelear A ver 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 No ¿Qué? 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 Claro que sí, manito.